Mataron al negro memón, mataron al negro memón Rafael Cortijo fue un icónico músico y percusionista puertorriqueño de música afroantillana quien ganó una gran reputación principalmente durante la segunda mitad del siglo XX gracias a su famosa orquesta Cortijo y su combo Espero que les guste su biografía y que vean el video completo ya que al final les contaré un dato curioso sobre este talentoso artista Su nombre completo era Rafael Cortijo Verdejo Nació el 11 de enero de 1928 en Santurce, Puerto Rico Su padre se llamaba Juan Cortijo Clemente y su madre Juana Verdejo Tuvo cuatro hermanos llamados Francisco, Cecilia, Rosa y Gilberto A los 11 años fue introducido en la música caribeña por el trompetista Paulino Flores quien le enseñó los fundamentos del bongo, un típico instrumento de percusión latina Posteriormente, de forma autodidacta, aprendió a tocar otros instrumentos de percusión como el timbal y las congas y algunos acordes de guitarra Rafael comenzó su carrera a los 14 años y colaboró con varias orquestas antes de fundar el icónico grupo Cortijo y su combo en 1954 junto a su entrañable amigo y compatriota Ismael Rivera Esta agrupación a lo largo de siete años causó sensación en toda la cuenca del Caribe y en la población hispana de Estados Unidos A propósito de Ismael Rivera, les recomiendo que vean el video que tengo en el canal acerca de este legendario cantante de salsa En los comentarios les dejo el enlace Cortijo fue un personaje de gran relevancia en la historia de la música puertorriqueña y latina Sacó la bomba y plena dos estilos musicales autóctonos puertorriqueños fuera de los arrabales y con su orquesta popularizó estos géneros en todos los niveles sociales Por su capacidad de composición y arreglos de la música afrocaribeña Muchos le adjudican el título de maestro Además, tocó y compuso canciones de otros géneros musicales afroantillanos como Salsa, Descarga, Mambo, Búgalú y Bolero Después de su trabajo con Ismael Rivera Rafael prosiguió su actividad artística frente a una nueva agrupación En diversas etapas, casi siempre por requerimientos o sugerencias de los productores discográficos identificó a su banda con diferentes nombres Durante su paso por la casa discográfica Tico Records, por ejemplo se promocionó como Cortijo y su Bonche No hay mucha información acerca de la vida personal del maestro Cortijo Solo se sabe que tuvo una hija adoptiva llamada Fe Julia quien fue cantante de su orquesta Además, tuvo dos hijos biológicos llamados Rafael y Soyla Rosa Rafael Cortijo murió el 3 de octubre de 1982 debido a un cáncer de páncreas a los 54 años en su hogar que compartía con su hermana Rosa en Santurce, Puerto Rico Antes de terminar, les contaré el dato curioso sobre este artista Tanta era la popularidad de Cortijo que su funeral fue una notable muestra de luto popular con la asistencia de más de 15 mil admiradores para despedirse Estos emotivos momentos inspiraron al novelista y ensayista puertorriqueño Edgardo Rodríguez Julia para escribir su aclamada obra El entierro de Cortijo en 1983 Muy bien amigos, espero que hayan disfrutado esta breve reseña sobre este maestro de la percusión latina Muchas gracias por su atención y nos vemos en otros videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!